Durante un operativo de los efectivos de Humopar abrieron fuego en contra de un vehículo donde viajaban tres hermanos que no se detuvieron a la voz del alto policial, en la cual producto de los disparos fallece Frank Alejandro Álvarez. Debido a este hecho, los pobladores de San Matías quemaron las oficinas de Humopar y la policía continúa investigándose estos hechos. Estamos siendo imparciales, ya tiene conocimiento la FECC y el Ministerio Público de este caso, se va a investigar para ver si el procedimiento que usó el policía es el adecuado o no. Pero eso no daba motivo para que se tome de esa manera el cuartel y se destruya propiedad del Estado. Como policía hemos sentado la denuncia respectiva para que se investigue y se dé con los culpables de esta atrocidad que han ocasionado y se sancione de acuerdo a lo que dice la ley. Vuelvo a repetir, la policía, no tengo instrucciones del comando general de que la policía va a transparentar esta investigación para que se dé a conocer y se investigue claramente a través del Ministerio Público en qué circunstancia este joven llega a fallecer por uso de armas de fuego de parte de Humopar. Una actitud así no se puede comprender, ¿no?, para que desfogue toda su rabia contra un cuartel que todavía no tiene. Es más, los funcionarios de Humopar que se encontraban dentro del cuartel no tenían absolutamente nada que ver con el hecho. Entonces, vamos a tomar medidas y a sentar la respectiva denuncia porque no se puede actuar de esta forma, ¿no? Se puede, sí, hacer una manifestación pública, reclamar, pedir que se investigue, pero no de esta forma, ¿no? Gracias. 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 Gracias.